¿Cuál es el nivel de Valladolid? Sin balón, hemos tenido que jugar demasiado sin balón, pero estábamos aguantando bien y luego el equipo a pesar de encajar hemos tenido el coraje para pelear, para intentar empatar el partido, hemos tenido un par de buenas ocasiones y nos está faltando esa suerte, ese acierto para tener algo de recompensa. Hoy no ha podido ser tampoco y momentos duros una vez más, categoría dura, año muy de mejora a través de la adversidad y habrá que seguir. Sí, todavía queda mucho, yo creo que sí que nos va a venir bien el desconectar, el limpiar un poquito la cabeza, el romper esta dinámica de resultados y de hacer un pequeño paréntesis para luego obligatoriamente empezar a preparar y exigirnos el dar lo mejor e intentarlo de nuevo, eso es lo que no podemos dejar de hacer. No, 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 no. No, 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 no. competizio hau balde bat eraz, oitamaikan berriro partido bat agabu, oso garantizuadena, eta aurrera teratzen saietuko gara. Bueno, al final una dura derrota, pero bueno, creo que durante el partido hemos estado dentro, hasta el último minuto con la ocasión que hemos tenido al final, y bueno, al final los detalles han de encantar el partido otra vez. Sí, al final en esta categoría tan complicada son los detalles los que marcan la diferencia y, bueno, tenemos que quedarnos con las cosas positivas que hacemos para desde ahí construir y darle la vuelta a esta situación. Sí, intentaremos desconectar un poco, olvidarnos de la clasificación, de la situación en la que estamos y volver con las pilas cargadas.